Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos otra vez en el craft a mi canal. Ya sé que tenía mucho tiempo sin subirlos, pero ahora voy a hacer un video experimento donde voy a subir qué pasa si ponemos juegos de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 y Play 5 a nuestra consola de Play 5. Vamos a calarle de los juegos. Vamos a calar los juegos para ver qué pasa. Estos son los juegos de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 y Play 5 que voy a calar en mi consola. Bueno, empezamos con el de Play 1. Empezamos con el de Play 1 que es Chicken Run o Poyitos en Fuga, el videojuego. Vamos a calar en la consola y veremos si lo acepta o no lo acepta. Ahí nos avisa que ya está cargando el disco. Y como pueden ver no lo acepta. YouTube como pueden ver no quiso el juego, la consola no lo aceptó, no lo quiso el juego de Play 1. Los juegos de Play 1 no son aceptados en la Play 5. Ahora vamos con el segundo que es de Play 2. Bueno amigos de YouTube seguimos y ahora vamos a calar el de buscando a Nemo de Play 2. Vamos a calar el de Play 2, ahora vamos a calar el de Play 5. Ahí ya lo está cargando. Esperemos que lo cargue. Disco no compatible, como pueden ver no es aceptado el disco de Play 2 en Play 5. No de Play 1 ni de Play 2, ahora vamos con este que es de Play 3 que es el de Sudáfrica 2010. Ahora con Sudáfrica de Play 3 para la Play 5 vamos a calarlo. A ver como vemos ya lo está cargando. Como ven no son compatibles los juegos de Play 3 en Play 5. Los juegos de Play 1, de Play 2 ni de Play 3 no son admitibles en la Play 5. Ahora vamos a calar el de Play 4, el de Mafia. Mafia de Play 4, a ver, vamos a ver si lo acepta. La Play 5. Ya lo está leyendo. Podemos ver si reconoce los juegos de Play 4. Los juegos de Play 4 y de Play 5 si son admitidos en la Play 5. Terminó el video experimento, espero que les haya gustado amigos de YouTube. Denle like, suscríbanse y comenten si quieren que siga subiendo más videos de juegos de Play. De Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 y Play 5. Bueno, adiós.